Ya, ahora sí, la mejor canción de todo el juego. A ver, ¿alguien quiere hacer el voiceover? ¿O le pongo yo nomás? The voiceover for the Spanish. Espera, 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 espera. Este es un poco más ronquita, pues. A ver, ya que se me ronquió la voz, a ver. A ver si sale. A ver. Mario. Tú de nuevo. Bueno, esto está muy bien. Me estuve esperando para una excusa para poderte quemar con mi aliento de fuego. Tu poder de estrella es inútil en contra de mí. Tus amigos están atrapados en los muros. Y nunca volverás a ver a la princesa. Bueno, ya será el voiceover para los Spanish. Bueno, lo malo es que... Antes de que me coma esa cosa. Ay, ¿con qué botón los empujaba? Uy, ves, ya se me complicó. Y me quemó las dos veces el combo. A ver. Yo dije en la segunda que no estaba preparado para lanzarlo al tipo este bien. Ya no hay puntería. Se perdió hace unos 12 años. A ver si era un poco más tarde. Y cada vez se complica más. Ay, el combo. A ver, porque así se tienen que acercar. Es un poco más fácil de apuntar cuando estás así cerca. A ver, a ver, a ver. A ver, el momento. Our time has come on for you, Pinky. Ay, era un poco antes. Podría intentar hacer el regrab ahí. Muy mal. A ver, esto está más cerca. A ver, creo que le podemos hacer llegar a esto. Ay, no. Esto va a tardar. Más bien que es la mejor canción del juego, si no... Rápido, antes de que me queme la vida. Ya me quemó la vida. Bueno, más bien que te bota ahí. Ay, hay vidita. Ya tenemos, señores, 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 tenemos el infinito. La vidita vuelve a aparecer. No podemos perder. Tarde lo que tenga que tardar. La del agua es la tercera mejor. La del agua es la tercera mejor. Ay. A ver, cochino. Lo malo es que si alejas la cámara así como está y te alejas mucho, obligas a que haga cosas que normalmente no hace. Como es. Como es. Eso descubierto en el interior. Ya, the only bad thing about pulling the camera out like this, and going far away from this guy, It's that he starts to do things that normally doesn't do. A ver, a ver, ven. Te reto. Ya, a ver. A la de Dios. A la de Dios. Ay. Podría haber hecho regrab ahí. Qué macano. La vidita, la vidita. O la otra vidita, la otra vidita. Ya, ahora sí. A ver. Ay. Lo peor es que cada vez que fallo, la hago más difícil. Eso es lo peor. Eso es lo peor. A ver. Antes de que me alcance. Ay. Es que lo malo es que. Lo que sí me doy cuenta es que no es como en 64 que era 1-1 lo que giras. Es como que ya giras un poco y gira un poco más rápido que lo que estás haciendo. A ver, lo vamos a ilustrar la siguiente vez que lo agarro. Ya he dicho, por eso en el segundo he estado un buen rato practicando. Pero no hice llegar ni una. Au. Mala puttería. No, es que vas a ver. Es que lo peor es que no solo tengo que hacerle llegar un hito. Tengo que hacerle llegar más de uno. Au. Eso es lo peor de todo. Ya, a ver. Creo que está justo detrás de mí, así que. Mira. Mira, está girando poquitísimo, pero está girando súper rápido. Eso lo han modificado. A ver, a ver. La super cámara extraña de la vida. Bye, bye. No estaba tan mal. Claramente no era buena idea hacer eso. A ver, con el buen 7 de la suerte. A ver, a ver. Creo que voy a tener que hacer el truco. El truco cobarde. Lo empujo poquitito. Y lo voy agarrando cada rato hasta llegar a la cosa. Vamos a tener que hacerle a la super cobarde. Ay, pero el fueguito. A ver, ya estamos más cerca de donde queremos. A ver, a ver. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Au, pero no me pises. Ay, ya no la contamos. Ya no la contamos. Más bien que eso se desaparece. Bueno, yo me voy súper lejos, cosito. Eso desaparece. Eso, justo ahí. Ese es el lugar. Ese es el lugar, cobarde, para darle de una facilito. Ay, me falló. No, en serio que la otra vez dije. Soy muy malo por eso, ¿verdad? Me han hecho variar. A ver, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ese es buen lugar, a ver. Solo dos vueltitas, ¿verdad? Ahí está, esa es la supercobarde. La no tengo puntería. Ay, igual me falló, ubicate eso. Ay. Era antes el saltito. Ahí justo le se le ocurre tirar los tres. Bueno, aunque eso me cura, ¿no? Eso me conviene. Aunque no. Ya, a ver. Ay, no, era más fuerte. Ya, tengo que intentar darle más bien a los que están aquí. Ya, listo. Porque a estos después no voy a tener ángulo para disparar a estos. Ahora que lo piense. Ya, listo, ves en la carita. Lo único mal es que estoy. Casi en el último aliento. Uy, 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 casi me muero. Ya, me morí. Ah, no, más bien no. Ya, a ver. ¿Cuál me quedé ese de ahí arriba, no? Ya, eso sí tiene que ser una cosa bien. This has to be well aimed at a maximum speed. Bye-bye. Ah, no iba a llegar, pero ya no hay ese. Lo peor de todo, que sí iba a llegar. Pero ese ya no existe. A ver, vamos. Come on, come on. With my last breath. No. Ay, vida, vida, vida. Es subidita. No. Esa era obvio que me iba a alcanzar. Era muy corto el espacio. Tengo que intentar saltar encima del bicho en vez de esquivarlo, creo. Vidita, vidita. Vidita. Ay, no. No sirvió el glitch. Ah, no, no. Sí o sí tengo que esquivarlo, así que chiquito. A ver. Bye-bye. Uh, lo mandé a la chinga. Uh, ¿le llegó? Eso fue lo que se llama suerte. El rebote lo hizo llegar a la cosita. Para variar apunté bien. Solo que no era la fuerza adecuada. No hay lejos, le he botado. No. No. Por intentar agarrarlo de una. No, no lo logró, no lo logró. Yo dije que esto iba a tardar. A ver. Vamos a cambiar a seis vidas. Tal vez eso me da más suerte. A ver. Córreme, córreme. Ya, listo. A ver. No sea tan lejos. Eso, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Córreme el otro de aquí abajo, Bowser. No saltes, corre, hijo. Corre, corre. Au. Bueno, se está tan en la cara que... Esa fue muy sucia de mi parte, no lo voy a negar. A ver, tengo que tanquear la corrida, ¿no? Hay de otra. Uh. Ya, a ver. Está justo donde está mi vida, así que... Hay que hacer máximo un speed aquí. No, muy antes. Ja, 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 ja. Y ya no controlo mi propia fuerza aquí. Uf. Au. Au. Y me convió. Creo que mejor no. Uy, me quemó en el aire, qué tontería. Vidita, vidita. Solo me dio una vidita. A ver. Ah, el combo. Salió un hit. Solo necesito un buen disparo y ya está. Un buen disparo y ya está. Es antes de llegar al buen disparo. A ver, ven, ven, vos. Ven, vos, ven. A ver. Ay, la fallé épicamente. No, pero es que me la va a romper, eso. Ya no tengo el combo fácil. Au. Lo quería agarrar de una y me hice liquidificar ahí. Mejor saco las viditas mientras tengo la oportunidad. Sí, estás justo donde quiero, cosito. Creo que te hago llegar fácil ahí. Ay, Dios mío. Y me va a romper más terreno. Bueno, tengo que tanquearte nomás, bichito. No me queda de otra, vos, sí. Bueno, tengo que lanzarlo con algo de fuerza aquí. Demasiada fuerza. Animal. De lanzarlo sin mirar. La random. We'll need to do the random, I guess, at this point. And for the last one. I'm just going to... Blindly... Pin this guy around and throw it. No, muy fuerte. Se me va a caer. Ya me rompiste la cosa, ¿no? Bueno, más bien no. Más bien no me rompió el terreno todavía. Ahora sí, está lo gratis. This is the free... Free one. ¿Sí? Ok. What is this thing, you know? Oh, ahora que me doy cuenta, podía haberlo derrotado mientras haces. Ya, a ver. La super invisible. Vamos a hacer en cámara mientras desmiro. A la de Dios. Sí, mirad lo que pasa. Clarito va a ser. Clarito va a ser. No era por ahí. A ver, a ver, a ver. Lánzame, vidita, wey. Arriesgate. Vamos, vamos, vamos. Come on, come on. Come on, come on, come on. Ya, lo malo es que estos dos de acá no furulan. Tienen que ser de este lado. Así que son super fuerza. Hacia la izquierda o hacia abajo. No me quedan más. Estoy mal en esto, ya no me acuerdo. Escuchen el buen ruidito. Escuchen el buen ruidito. No estaba tan mal. No la iba a lijar, pero... No estaba tan mal. Esta es la oportunidad. Creo. Creo que aquí es más fácil hacerle llegar a algún lugar. Está más cerca. A ver, a ver, a ver, a ver. No, era un poquitito más. It was just a little bit more. No. Van, give me something, my friend. Give me something, bouzie. Give me something. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y más bien que no salió en la random, la hicimos con pura calidad después de no sé cuánto tiempo. That was a quality throw, but it took me very long time to do. Ok, now the ball's over for the Spanish ones. A ver si me sale... No... no... ¡No puede ser! ¡En verdad me venciste, Mario! Les di a todas esas tropas poder, pero ahora se está desvaneciendo. ¡Ah! No puedo volver a este mundo. No puedo soportarlo. Todavía no se terminó. ¡Vamos, tropas! ¡Veamos el final juntos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Te da una estrella! ¡Esa es la estrella que me faltaba! ¡Ah! Pensé que te daba otra cosa. ¡Ah! 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 mario! ¡el poder de Estas es regresar para el templo! ¡Ah! Y es todo gracias a ti. Gracias, Mario. Tenemos que hacer algo especial para ti. ¡Aquí vamos! Escucha, todos. Vamos a cocinar un cake delicioso. Para Mario. Bueno, ahora sí, lo que dice es que el poder de las estrellas ha reestablecido el castillo. Toma esto en agradecimiento, ya sabemos. Y después dice vamos a hacer un delicioso pastel para Mario. Y esta sería la... Ya sea la segunda, tercera o cuarta mejor canción del juego. No. Ha ha. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero lo bueno es que inclusive con el handicap de no poder girar la cámara lo logramos, jajajaja Tomó mucho más de lo esperado pero jajajaja Y ya ven, con el handicap de no poder girar la cámara, lo hicimos. ¡Lo hicimos! Esto fue un poco más largo de lo que me había anticipado, pero no puedo. Sí, todo lo que queda es lo doloroso de obtener 100 monedas en todos los estados Porque en algunos... Sería un dolor porque algunas monedas están en los peores lugares nunca. Jajajaja Y conseguir todas las moneditas va a ser una... otra pesadilla Porque en algunos de estos niveles están en lugares horribles y se la fallaste toda vez, otro todo de nuevo ¡Gracias por jugar en mi juego! Bueno, ahí estaba el ending Y en la consola original se plantaba ahí, tenías que sí o sí resetear o apagarlo para poder hacer otra cosa A ver si aquí me manda otra cosa cuando aprieta Pues no... Pues no... Igual se planta exactamente igual Es la experiencia... 1-1, literal Si, si ves Bueno, sí o sí hay que hacer reset ahí Jajajaja A la vieja escuela Jajajaja Obviamente que en la escuela moderna ya no hay reset Así que... Lo que tienes que hacer es...